Aquí en este video les voy a poder enseñar como encender una cortadora de zacate, porque ahorita no quiere prender. Esta es una cortadora típica marca Lawn Boy. Y este es bien fácil, nada más tiene que jalar el cordón y prende, pero ahorita no quiere prender. Vamos a calar para demostrarle. Ya tengo varias veces intentando, en la mañana la intenté y ahorita también la intento y no arranca para nada. Entonces una cosa que podemos hacer es, aquí en esta tapadera, vamos a quitar, ese es el filtro del aire, vamos a quitarle ahí. Ahí está el filtro de aire. Nada más asegura que está bien. Está todo bien ahí. Entonces ahí por donde entra el aire, lo que podemos calar antes de tener que hacer otras otras cosas, vamos a calar esta, mire, el starting fluid. Es un líquido para poder darle un arranque para que el motor agarre. Le voy a esprayar. Este lo agarra en un autozone, un lugar así. Lo vamos a esprayar ahí adentro y luego le vamos a jalar a ver si con esto le va a ayudar. Vamos a calarlo. Entonces ahí ya le esprayé ahí adentro. Voy a darle un jalón a ver si, a ver si reacciona o hace algo. Ahí está, mire. Eso funcionó un poquito. Ya nada más le esprayé un poquito de spray ahí del starting fluid y ya arrancó. Entonces tengo que esprayarlo un poquito más y vamos a seguir intentándole a ver si funciona. Ahí va más. Si notó, ahí arrancó y ya duró un poquito más de tiempo. Entonces le voy a calar otra vez. Le voy a esprayar otro poquito más de este starting fluid. Es para ayudar a las máquinas que arranquen. Y fíjese y ya está agarrando. Ahorita lo voy a tratar otra vez. Ahorita lo voy a hacer. Ahí va agarrando mucho mejor. Le voy a dar otro tip también que nos puede ayudar. Este es otro líquido. Mire, el carb cleaner. Este ayuda para desolver los depósitos del carburador. Este también le recomiendo juntamente con el starting fluid. Este es para iniciar. Y este también le voy a esprayar un poquito ahí adentro del carb cleaner para que esto ayude a desolver y ayude a limpiar el carburador. Eso nos va a ayudar para que se mantenga el motor firme y que jale bien. Entonces ahorita voy a tratar de encenderle sin echarle el spray del starting fluid. Vamos a ver si arranca. Vamos a ver si arranca. ya está mire ya está jalando ya está funcionando muy bien ahorita le voy a demostrar mire todo el sacate y que tenemos que cortar voy a calarle ahorita ya y ya esta vez como vio ya lo aprendí sin echarle spray ni nada ya le spray el para limpiar el carburador y ya circuló un poquito el sistema voy a tratar de encenderlo una vez más a ver si ya jala bien esta es la manera más fácil de poder encender sus maquinarias sin tener que realmente abrir y hacer otras cosas primero cálele eso y esperemos que eso le ayude aquí está el voy a ponerle para atrás ahí el filtro del aire y la tapadera y es todo y así es como lo puede encender si no está sirviendo su máquina ya fuera de esto pues tendré que hacer otro vídeo verdad porque si ya el de usted no arranca algo así puede que sea otra cosa diferente pero esto esto debería de ayudar la mayoría de las personas especialmente porque esta máquina ya no la ha usado desde casi un año desde el año pasado tiene mucho tiempo parada y yo creo por eso ya no aprendía pero ya nada más se hace eso y ya arranca a jala bien y yo creo que si no es muy bien No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por estas dos botellitas le va a costar como 6 dólares y ya se evita de tener que hacer otras cosas y así ya puede hacer lo que tiene que hacer. Ahorita voy a terminar de cortar todo el resto del zacate y va quedando todo bien. Espero que este video le haya ayudado. Por favor, suscríbase al canal, denle like, enciéndanla en campanita y ahí para que mire más videos que les va a ayudar con cualquier cosa que necesita.